Definitivamente estamos muy contentos y si te preguntan, dile que andamos. Lindo. Lindo en el aire, que inventen historias, que aprendimos a amarnos, que importar, que importar. Si te preguntan, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ves tan feliz? ¿Cómo has cambiado? Si creen que ha sido por mí, ya empezarán a decir, yo no conozco, tú ten cuidado. Que hablen de todo, que nos busquen si quieren, vivamos nosotros. Lindo en el aire, que inventen historias, que aprendimos a amarnos, que importar, que importar. Lindo en el aire, que inventen historias, que inventen historias, que inventen historias, que inventen historias. Ese amor que tenemos, solo tienen los que hablan de nosotros. Lindo en el aire, que hablen de todo. Que nos critiquen cualquiera, que inventen, que nos acusen de locos. Lindo en el aire, que inventen historias, que inventen historias. Deja que se imaginen, ¿qué puede pasar? Házame en el aire, que inventen todas. No es comentario que nos importa si descubrimos la gloria. Deja que se imaginen, así es el mundo. Házame en el aire, que inventen todas. Y si te preguntan, dile que somos Amigos en punto. A, 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 a ¡Mujer! ¡Qué más que yo imagino! ¡Ven, ven, ven! ¡Historia! ¡Pensamente todo! La gente con sus intrigas me causa risa Deja que se imaginen No le prestes atención Deja que se imaginen Que no importa lo que comenten Si le importan te somos nosotros corazones Deja que se imaginen No te preocupes Deja que se imaginen Deja que se imaginen Deja que se imaginen Si aprendimos a amarnos ¿Qué importan si te preguntan? Escribete a los niños ¡Ajá! ¡Ajá! Amén.